Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal Pero en este amanecer, el dolor de vuelta de pavel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor Es una esperanza de un ladrón rojo Desesperada, porque ya no sé Dónde está mi sueño, ni por qué se acuerde No tengo a dónde ir, sin ti Solo puedo repetir, desesperada